¡MÚSICA! Bueno, qué hermosa oportunidad tenemos en Aquí y Allá, Igual Folclore. Un programa destinado a toda la gente que ama el folclore. En este caso estamos desde el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora. La Secretaría de Cultura y Educación nos da esta hermosa posibilidad de poder estar con los músicos populares de nuestra localidad. Y por supuesto que duendes que aparecen aquí en el teatro, decía la señorita, ya les voy a dar el nombre. Evidentemente hay 440 butacas que en el sonido sería la afinación perfecta. Así que, bueno, estamos muy contentos de este ciclo que empezamos a transitar con amigos de la danza y de la música, creadores. Y por supuesto que con todo el equipo de Cultura aquí estamos trabajando para que todo esto salga bien. Y ustedes es lo que pensamos que merecen. También en un día miércoles a las 20 horas poniendo Cultura Lomas TV se van a encontrar con esta propuesta. Así que le damos la bienvenida a Maite Morinigo. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches para todas, todos y todes. Espero que puedan disfrutar de este programa, de este encuentro que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y nada, poder compartir la música que venimos compartiendo todo este tiempo. Gracias por la invitación. Mirá, estoy acá maravillado porque me toca estar con dos jóvenes que tienen que ver mucho que son emprendedores, pero así tenaces. Y por supuesto que tenemos de la raíz folclórica así, genuina, decimos. Allá en el barrio 25 de Mayo de Santiago del Estera lo vio nacer. Y ha encontrado en este lugar Lomas de Zamora para habitar y vivir con su familia. Así que le damos la bienvenida a Nelson Coronel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto. La verdad es una felicidad muy grande ser parte de tu proyecto, este programa que enriquece a todos los Lomas de Zamora con temas de cultura y folclore. Qué lindo. Tímidamente vamos a empezar nosotros también. No crean que acá está todo resuelto. Tiene que ver mucho con la imaginación que tengo en este momento de que ustedes están sintonizando este espacio. Y por supuesto que vamos a invitarlo como para que ustedes tengan un anticipo de lo que va a pasar aquí con música de ellos. Y después van a venir algunas preguntas que seguramente van a aparecer en mi cabecita. Bienvenidos entonces aquí y allá, igual folclore, con Maite Morinigo y Nelson Coronel. ¡Gracias! 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 Juan Cruz Suárez un gran referente nuestro y nos pareció la canción indicada para arrancar más que nada en la parte que hice gracias Digo por seguir compartiendo porque al final el folclore está aquí, allá y se comparte ¡Qué hermoso! Y además el título que nunca nos falte amor se llama y realmente es una letra hermosa ¡Qué lindo tener la referencia de autores y compositores que hablan de la vida misma hablan también del cuidado del compartir estos momentos que son difíciles para la humanidad pero que en definitiva ustedes siempre están atentos a poder dar el alimento espiritual necesario para nuestra gente esto es muy importante que suceda en estos espacios artísticos y culturales bien definidos como folclore ¿verdad Maite? Totalmente Seguimos con Motivo de Unión Ah bueno esto es picadito Claro Querido Lauti bueno esto es picadito así que vamos a tener esas cámaras tan profundas en sus manos junto con Silvio también agradecer infinitamente que me acompañe en este proyecto y por supuesto al Teatro de Lomas de Zamora que vio muchos de nuestros artistas populares salido de los barrios ahí tratando de poder mostrar en este espacio su propuesta musical así que vamos nomás Noche de misterio quien sabe quien sabe que duende esconde la realidad quien revelará el hechizo quien vuelve la esencia de mi ser quien tendrá el valor suficiente para cambiar el destino de tiempo Noche que purifica la conciencia la conciencia mutre falta de opresión y egoísmo hombre motivo de unión de revolución social cultura ella realiza hombre de los guerreros frutíferos de raza aborigen milenaria sueño hecho realidad sueño mágico que despierta esperanza sol oculto en la luz del más allá sol que me tosa mi espíritu anda y ego sol que lumbra en la oscuridad humana sol con el que florece el jacinto en las piedras 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 me dieron tiempo para servir los vasos y brindar por este momento tan tan ideal para nosotros porque disfrutamos mucho de la música popular argentina y y bueno en este sentido quería un poco ir por el lado de Santiago del Estero cómo cómo fue tu tu incursión en la música y por supuesto que nos cuentes sé que tenés un largo camino en la música pero sos joven y bueno cómo decidiste venirte para aquí para Lomas de Zamora Nelson Coronel en realidad lo que fue Santiago para mí a su vez fue bueno y fue malo quizás por esos tiempos de lucha era jugador de fútbol antes me gustaba mucho el fútbol Santiago es música y fútbol no sé si era bueno o malo no me califico pero llegó a una determinada edad que me ganó más lo que es esto de la guitarra guitarra música peñas y con lo poco que iba construyendo en guitarradas con parientes mi papá mis tíos amanecidas escuchar canciones que qué sé yo Carlos Gardel Valls Los Manceros muchísima música fui queriéndome acercar digamos a gente que que llevaba esto en el pecho digamos desde muy chico iba a la fiesta de los carabajales que era ahí cerca de casa fiesta de la abuela y en realidad nunca tuve una oportunidad así correcta y de una para ir a tocar y bueno después llegó el tiempo el periodo que bueno terminé mi secundaria arranqué un año y medio más o menos de conservatorio que tenía o sea era como una como un eslabón para entrar digamos a un conservatorio y por situaciones económicas como yo desde muy chico qué sé yo 12-13 años pude ponerme a la espalda a mis hermanos mi hogar digamos porque mi mamá trabajaba y cosas así entonces he venido para acá a Buenos Aires por un mes solamente a pasear y bueno y ahora ya hace 15 años dirían los correntinos tiene payé y ahora hace 15 años que estoy por suerte pues pude formar familia tengo mi compañera que me acompaña en las buenas en las malas gracias a a ella pude cumplir con un objetivo que que siempre estuvo en mi cabeza de tener mi propio lugar hoy por hoy donde podemos grabar ensayar en este caso con Maite con Ramón Mereles que es el bajista de nosotros Hernancito Hernanbrita Hernandito que toca el bombo y y bueno y ahí estamos proyectando ahora estamos queriendo sacar un disco junto que o sea va a ser dúo de Estello ya por la historia que tiene de Estello de Estello y no queremos despegarnos de eso digamos que la gente que nos conoce sabe que somos nosotros si tendrías que definir la palabra de Estello ¿cómo dirías? y de Estello me suena mucho en en lo musical no más que nada en lo musical en lo artista de Estello siempre fuimos todos en este caso fue Santiago Suárez un gran amigo violinista Roberto Carlos Sánchez que vive en Quilme del Bajo Manuel Jiménez baterista José Chazarreta que fue el inicio con él y así mucha gente que hemos invitado Raúl Noriega Mariano Escobar Gastón Maceo y bueno y ahora en este caso nos toca con Maite y bueno para mí Estello va a ser siempre un emprendimiento musical ahí va y bueno hacemos un temita y vamos con Maite preparada para las preguntas vamos con una zambita vamos que lindo la criolla que le propone al maestro Marcelo Mitre bueno a prepararse entonces pueden sacar sus pañuelitos bueno correr la pesita de la cocina y disfrutar mientras los ven entonces al dúo de Estello me me Vida, ay, tengo que partir Volveré, volveré La flor que me has dado ayer Cuidaré, cuidaré La flor que me has dado ayer Cuidaré, cuidaré Acá la paso quedó Y dice adiós el greñar La pampa viste de azul Por su soñar, su soñar La pampa viste de azul Por su soñar, su soñar Es que me quedo pensando Si volveré Soy un pedazo de tierra Volaré, volaré Soy un pedazo de tierra Volaré, volaré La pampa viste de azul Quien haiga con este amor, qué suerte, qué suerte Mandinga se va y se va, tu muerte, tu muerte Mandinga se va y se va, tu muerte, tu muerte La criolla te puse amor, mi mujer, mi mujer Batalla al amanecer, tu querer, tu querer Batalla al amanecer, tu querer, tu querer Revoltar, triste me quedo pensando Si volveré Soy un pedazo de tierra Volaré, volaré Soy un pedazo de tierra Y volaré, y volaré Marcelo Mitre La criolla, zamba Dúo, destello Y bueno, estamos muy convencidos casi Porque queda un ratito todavía Para compartir con ustedes que están en Cultura Lomas TV Y vamos a conocer un poquito a Maite, a ver cómo fueron sus comienzos Comienzos Mis comienzos fueron en la escuela, en la primaria Mirá Se daban muchos cursos Me acuerdo que arranqué con computación Y bueno, no me vibraba computación Estuve dos meses y cuando vi el cartel de que se arrancaban las clases de guitarra Dije, yo quiero esto, yo quiero guitarra, mami, yo quiero guitarra Me llevaron a guitarra con la profe Rosa Mesa Que aprovecho para mandarle un abrazo enorme Mi profe de toda la vida Y bueno, arranqué las clases de guitarra Los primeros meses sin guitarra Me prestaba la profe la suya Hasta que pudimos comprar la mía Y bueno, ella también fue una gran influencia en cuanto al folclore En casa se escuchaba mucho huaracha santiagueña con mis tíos Por más que no vengamos de Santiago Pero mucho Jorge Vélez, mucho Calama También los manceros santiagueños sonaban Y ahí me decidí por el folclore siempre en cuanto a tocar Puedo dar fe que Maite está muy contenida por la familia Tiene una familia maravillosa que supe conocer Y por supuesto que siempre trato de transmitir esto Que tiene que ver mucho con el diálogo que se produce Lo que generó en este caso Nelson Desde su casa Transmitiendo las raíces folclóricas Y en el caso de Maite También incursionando en el folclore También acompañada por sus padres Su hermana Así es, quiero destacar siempre A toda mi familia Que bueno Vos Alberto fuiste testigo De que a donde haya tocada Mi familia está completa Eso siempre se agradece Y obviamente es una contención Son grosos Y nada Ahora que me acuerdo de los principios Cuando iba yo a estudiar guitarra con la profe Mi mamá me llevaba en la bici La bici es una Es valiosa para la familia Una bici que tiene Después te voy a mostrar una foto La van a ver Tiene unos La hizo mi abuelo Tiene un efecto atirado La bici Así que todo Todo ingeniero Butge la conoce Porque de chiquitita Siempre Mi mamá me llevó con la bici Que lindo Bueno Estas cosas Lo que queremos Un poco contar En el programa ¿Saben por qué? Porque a veces Uno siempre tiene la sensación De que ellos Viven en un escenario ¿No? Tienen vida diaria Vida propia Con sus afectos Con su barrio Tratando de describir Inclusive Creo que tiene que ver mucho La obra que están presentando aquí En este lugar Tiene que ver mucho también Con las miradas que tienen En lo social ¿No? En nuestra vida social En nuestra vida cultural Por ejemplo En nuestro país ¿Verdad? Exactamente En realidad Igualmente La pandemia Nos afectó a todos ¿No? Emocionalmente Mentalmente Veníamos Quizás En una vida Muy diferente A la de hoy Que siempre Teníamos para salir Allá Aquí En todo lado Plazas Teatros Y es un poco Como que Eso nos bajoneó ¿No? Como músico Y entonces Hoy músico Y artista Y entonces Bueno Uno por eso En mi caso Opté por tener Mi lugar propio Y quizás también El tema de la pandemia Me ha servido Para Para trabajar En eso Si se dieron cuenta Que mucho aparece El aquí Y allá Aquí y allá Y yo le puse Un signo Matemático Igual Folclore Digo Este puente Que ustedes ven Aquí atrás Tiene que ver Con eso Tiene que ver Con contar Un poco La historia Transitar Sobre ese puente Y llegar al presente Y poder Entre todos Construir futuros ¿No? Esta es un poco La idea que tenemos Desde este espacio Y por supuesto Agradecerles Infinitamente La presencia De ustedes aquí Vamos a seguir compartiendo Su música Y algunas palabras Quizás puedan salir Luego de las canciones Así que Está en ustedes Elegir el tema Para ellos Para ellas Y para ellas ¿Cómo sería? Para todas Todos Y todes Ahí va Bueno Vamos a hacer Claro de luz Un aire de chacarera Que le pertenece Si mal no me equivoco A Ernesto Bebar Hoy dejo en estas cuerdas Vibrando mis palabras Y la sangre que exprimo De tanta fe gastada No sé si al despertar Conde feina la paz Será un lugar de sueños Donde poderte hallar Y en esta noche Claro de luz A usted que fiel A este final Y ante tu piel Arde y arde Enardecer Que quisiera Que quisiera Relato por tu alma Y un Dios Que me consuele Mis ojos se deslaman Me fuma mi corazón De tan brutal tristeza Eterno bienestar Y se que allá Y se que allá Te espera Y alzar mi boca Cantando a tu amor Y sintiendo tu paz Y así vivir Ya no hay atrás Debo del sol Para seguir Hasta el final Y a secar mi lágrimas Desechas Y a secar mis lágrimas Desechas Y a secar mis lágrimas Desechas Imagino el aplauso Imagino las sensaciones Que producen Las músicas Las voces De Maite Y de Nelson Y sobre todo Ustedes que están ahí Prendiditos A Cultura Lomas TV A este programa Que hemos denominado Aquí y allá Igual Folclore Bueno Deseando de que Se hayan sentido Cómodos y cómodas Así es Así es Alberto Nada Como dije al principio Contenta de volver a compartir Siempre Esperando a que Reabran Las peñas Extrañando mucho Todo eso Nada Agradecerte Por la invitación Contar también Que tenemos Redes sociales Duo de Estello En Facebook Y en Instagram Y nada También contarles Que estamos Comenzando A grabar El CD Que se viene Con la producción De Nelson Estamos en el estudio Que él creó Y nada Contentos por eso Nelson ¿Cómo se ha sentido? Bien Perfectamente bien En mi origen Claro que sí Bueno Sabemos de Bueno El espacio que tenemos Es este Queremos disfrutarlo así Intensamente No es necesario Estar mucho tiempo Digo Para ver las cosas Simplemente Quisimos estar un ratito Con ustedes En el lugar donde se encuentren Aquí con el dúo de Estello Así que De cualquier manera Vamos a estar Disfrutando miércoles A miércoles Mientras nos dé la posibilidad Aquí La Secretaría de Cultura Y Educación Del municipio De Lomas de Zamora Cultura Lomas En este programa Aquí y allá Igual folclore Así que Le vamos a pedir A los técnicos Si me dan La oportunidad De poder Disfrutar un tema más Con ellos ¿Puede ser? Ahí están diciendo Que sí Todos Todos para arriba Gracias Ahí vamos Entonces ¿Puede ser? Sí Vamos De despedida Vamos a hacer una chacarera La Algarrobera Tengo muy conocido Morenito Suárez Y Jerez Jerez Y también déjame Saludar a la gente De Santiago de la Banda Guaycondo Barrio Borges A la gente de Córdoba También que Por suerte Tenemos un contacto Que Si todo va bien Podemos Quizás En algún momento Visitar como dúo de Estello También a la gente De Quilmes Que dentro de poco Vamos a estar En folclores En las plazas Y bueno Y después Como dijo mi compañera En Facebook Instagram Vamos a estar Anunciando Fechas Proyectos Y todo eso Bueno Muy bien Bueno A ustedes Gracias por estar Y compartir Este momento Tan lindo Del folclore En la zona Sur del Gran Buenos Aires Estamos aquí En Lomas De Zamora Para ustedes Por el monte de Santiago Me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera Partiendo unos carnavales La llaman la galbovera Vaya a saber las razones Yo digo que por la loca Que le dan los corazones Se acostumbra en mi pago En medio los carnavales Y dale ahora Hasta que aclare Pucha que lindo cantare Y en la fiesta Satiagenia Se baila la chacarera No fue Lleguita Recojo La llama La galbovera Segunda Bailando esta chacarera Comentaba una viejita Me estoy marchando Con la madre Con la naranja fresquita Otro viejo En un pianista Bailando mal barajado Renegaba despacito Que fuerte y zapañado Algarroba blanca y negra Llenada de miel y dulzura Aloja Lo reza Baile Bailando mal Con postura En la fiesta Satiagenia Se baila la chacarera Con fue Lleguita Raimón Con la llama La galbovera La chacarera La chacarera La chacarera Gracias por ver el video.